Siempre nos vendieron la idea de que el rock, el rock and roll es la rebeldía, ¿no? El rock and roll viene como resultado del pachuquismo. Para ustedes, ¿qué significa mantener esa contracultura que ya va a cumplir casi 100 años, porque comenzó en 1930, mantener la hora y llevar los espacios tan grandes como son los festivales? Mira, tienes toda la razón y yo creo que es importantísimo, porque ahora que investigaste un poco, el pachuquismo es el primer movimiento contracultural dentro del monstruo, ¿no?, que es Estados Unidos. Reivindicando nuestras raíces culturales, es el primer movimiento en contra de la guerra, porque exactamente en la Segunda Guerra Mundial, ¿a quiénes mandaban de carne de cañón? De primero, pues a los afroamericanos y a los latinos. Entonces, ellos dijeron, no, no vamos a la guerra. Entonces, es el primer movimiento antiguerra. Hicieron primer movimiento todo completo, con su spanglish, ¿no?, ya su propio calor, su forma de vestirse, y es el primer movimiento que mezcla la música afroamericana, la música mexicana, latinoamericana, y la música de los blancos, pero de los blancos de barrio, ¿no?, lo que llaman el quietash, ¿no?, la banda. Entonces, ¿qué es? Es ese primer encuentro multicultural, y de hecho se pasaba en las estaciones de radio de Estados Unidos, en las que se llamaban race music, o sea, música de raza, y en esas estaciones solo se pasaba música de afroamericanos y de mexicanos. Tan es así la cuestión de esta nueva música que surge de ese encuentro, que de ahí es de donde después viene el encuentro de esas músicas que llamaron rock and roll. Entonces, el pachuquismo es el primer movimiento contracultural rebelde que genera toda su cultura, literatura, muralismo, forma de vestir, bailar, anterior al rock and roll. Siempre nos vendieron la idea de que el rock, el rock and roll es la rebeldía, ¿no? El rock and roll viene como resultado del pachuquismo.